Voy caminando sin saber nada de ti Ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir Lo intento cada vez mejor y no estaré Satisfecho hasta olvidarme al fin de ti como soñé Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar Pienso que es muy tarde para mí Pienso que es momento de olvidarme ya de ti Lleve sobre la ciudad porque te fuiste Ya no queda nada más Lleve sobre la ciudad porque te fuiste Ya no queda nada más Voy caminando sin saber nada de mí Porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui La muerte es mi felicidad Lo sé muy bien Hoy voy a considerarlo una vez más Ni más que ayer Tanto tiempo he malgastado aquí Sin tener nada que hacer Si tú me devuelves lo que di No habrá que preocuparse para ser feliz Llueve sobre la ciudad porque te fuiste Ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad y te perdiste Junto a mi felicidad Tengo tantas cosas que decir Tantas que ya me olvidé Te lo he dicho una y otra vez Creo que es momento de olvidarme y no volver Llueve sobre la ciudad porque te fuiste Ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad y te perdiste Llueve junto a mi felicidad Llueve sobre la ciudad Llueve sobre la ciudad Ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad Ya no queda nada y tú no estás Llueve sobre la ciudad Llueve sobre la ciudad Gracias.